Hablemos de motores Anderson Durán Categoría 6.5B Bien Anderson, ¿cómo estuvo esta sexta fecha aquí en Corralillo? Muy bonita, estuvo demasiado, demasiado bonita El primer hit quedé cuarto y el segundo quedé tercero Gracias a Dios ¿Ha venido teniendo una evolución ustedes desde que participan en el campeonato nacional? Sí, he mejorado mucho en la parte que es brincos, curvas, suelo, todo Un poquito acerca del entrenamiento, Anderson, ustedes que ya tienen tres semanas también Yo entreno dos veces, entre semana, dos, una, hasta veces tres y ando los domingos Un poquito acerca de la expectativa para el cierre del campeonato, ¿cómo está la clasificación general? Muy bien, voy de cuarto Un poquito acerca del esfuerzo, ¿qué le dice usted a sus papás por acompañarlo, por llevarlo Por traerlo, por jararlo A sus papás, a su hermana ¿Qué les quiere decir a usted aquí en el programa? Muchas gracias, que los quiero demasiado Un poquito, ¿cuánto le ha ayudado también en el motocross en el tema del estudio, Anderson? Bien Yo entre semana estudio Voy en la tarde a la escuela Y en la mañana voy a entrenar Perfecto, ¿hasta dónde quiere llegar usted en el motocross, Anderson? Hasta MX1 Hasta MX1, ¿no? Bueno, y competir, ¿por qué no? También fuera del país, ¿verdad? Así se da Sí, sí Si yo no me da, yo voy a fuera del país ¿Se le da la oportunidad? Sí ¿Y invitar a más niños a involucrarse en el motocross también? Sí, es un deporte muy bonito Nada más que sí es un poquito caro Pero sí es muy bonito ¿Agradecerle a los patrocinadores, que también la apoyan? Sí, les agradezco mucho ¿Quiénes son? Menciónelos La carpa de la Siria, Anjohi, Uget Marina, Scrum y ya Perfecto, Anderón Éxitos y muchas gracias Gracias a usted Hablemos de motores